El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Eduardo Stein, inició un recorrido por la frontera entre Venezuela y Colombia para conocer de forma directa la problemática migratoria venezolana. En el recorrido participan la representante de la Organización Internacional para las Migraciones, Ana Durán, el representante para Colombia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Josef Merck, el coordinador de ACNUR para la Situación de Venezuela, José Samaniego, y el coordinador de OIM para la Situación de Venezuela, Diego Beltrán. Es que vengo con toda la humildad de cualquiera persona que ha sido llamada a ver de qué forma se puede apoyar los esfuerzos que los gobiernos de los países receptores de esta masiva migración están ya emprendiendo. Pero junto con esa humildad también la esperanza de ver la manera como las poblaciones de los países receptores de migración venezolana han reaccionado con niveles de solidaridad poco vistos en otras regiones del mundo con fenómenos migratorios masivos parecidos. La visita a Colombia de Stein es un importante paso en el reconocimiento regional de la crisis migratoria proveniente de Venezuela y de la necesidad de que un alto funcionario de Naciones Unidas tenga el encargo de coordinar la acción regional para la atención de los migrantes, señaló la Cancillería. Con información e imágenes de Delmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.